Ahí están como uno, no tengan siempre están apoyándolos. Acierro, esos son los buenos amigos. Porque de repente hay de los que tienen y no... Ni la sombra. Son pura uva. Ni la sombra les mira. Pero uva seca. Uva seca. Nube sin agua. Cisterna rota. Árburos sin frutos. Sepulcro blanqueado. Aleluya. Gloria a dios. Vestidos rotos. Caramba, no es que allá se mira una calle. No, es para el anillo. Es para el anillo periférico. Tremendo. Estando.